Hola Bambinos, aquí Babo357 y aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie llamada Animática 2 Expert, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. Y bueno, un episodio más, un día más en la vida de Babo, aquí estamos de nuevo con esta fabulosa serie. Como puedes ver, me crafté otro Maximum Component Machine, precisamente porque me estoy quedando sin energía Bambino, me quedo sin energía de vez en cuando, no sé qué es lo que pasa, consumo una gran cantidad de energía y como puedes observar, esta la hice mucho más grande. Como puedes ver, tengo aquí, vamos a meternos, vamos a meternos para que tuvieras esto. Ese prácticamente es muy parecida a la otra maquinaria, pero como puedes ver, tengo mayor cantidad de generadores de gas, esto está a tope produciendo energía y lo que vamos a hacer es conectarlo con el mundo exterior. Ya está aquí colocado nuestro, como se llama esto, túnel y vamos a venirnos afuera para conectarlo de una vez para que empiece a entregar energía. El día de hoy va a hablar de energía, el día de hoy nada más vamos a hacer maquinarias de energía y te preguntarás qué vamos a hacer el día de hoy. No, todavía no vamos a hacer el día de hoy, bueno, vamos a colocar primero esto, entonces esto se supone que esto debería estar conectado, compact energy, pero no sé por qué no está extrayendo la energía por ese lado. Bueno, según yo lo puse por la parte de arriba, vamos a venirnos para acá, vamos a quitar un momento esto, esto debería estar extrayendo energía y mandándolo para allá. A ver, esto tengo túnel, south west, nada, vamos a colocarlo otra vez, vamos a colocarlo en la parte de arriba y ahora le vamos a colocar esto con shift clic derecho y se supone que ahora sí debería estar conectado. Seguro lo conecté mal, vamos a ver qué es lo que pasa, un momentico. Regresamos, no se quiere conectar, no se quiere conectar. ¿De qué lado estará esto? Es que este es el lado de arriba, pero ¿por qué no se me quiere conectar esto? Vamos a darle escape, a ver si es que hay algún... Vamos a darle F3A para que vuelvan a cargar los chong. No, no se me está conectando. ¿Por qué no se me está conectando esto? Si tiene un túnel ahí, en la parte de arriba, side up, side west. Y lo tengo configurado para la parte de arriba. Flux, plug, flux, plug. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, empezamos bien el episodio, ¿no? Como cosa rara. Yo pensaba que iba a ser un episodio así, light, que íbamos a ir súper rápido, pero por lo visto, no. ¿Qué es lo que está pasando? Por aquí estoy introduciendo, always active. Es que no sé si ponerle insertar o extraer, por eso lo dejo así. Y así estaba el otro. Pero no se está conectando. ¿Por qué no se está conectando? ¿Qué es lo que está pasando? Algo está pasando y no sé qué es. Y eso me empieza a molestar. Bueno, mientras resuelvo esto, comentarte que mi silla, se dañó mi silla. La silla famosa roja que tuve en los directos, pues se dañó. Y ahora estoy con una silla normal, con unos cojines. Y bueno, pues estoy un poco incómodo, porque no es mi silla. No sé si viste el último directo. Bueno, en el último directo todavía estaba utilizando mi silla. Pero el problema es que la silla se hunde hacia adelante. Y quedó todo hacia adelante y eso me molesta un poco. Esto está configurado para la parte de arriba de la maquinaria. Es un túnel. ¿Por qué no me lo está haciendo? ¿Por qué no se está conectando el plug? Se supone que el plug es para extraer energía de alguna maquinaria. Pero por alguna razón no se está conectando. Vamos a ver cómo está este. Vamos a cambiarle el nombre. También no. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle auto energy 2. Vamos a ponerle así. Ya está listo. While is flood flow of the players. Esto es otra cosa. Vamos a ver cómo está esta. Un momentico, bambinos. Que esto hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo antes de seguir adelante. Un momento. Esto está configurado como insertar y extraer. Always active. Está configurado para la parte de arriba. Está configurado exactamente igual. Lo que no entiendo es por qué no me está. No se está conectando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. Empieza a molestar. Empieza a cabrear esto. A ver. Tú. ¿Por qué no te quieres conectar? Vamos a quitarte. Un momento. Vamos a volverte a conectar. Bueno. Y ahora sí se conecta. Sinceramente. Sinceramente. Bueno. Ya esto está enviando energía. No sé qué maquinarias están utilizando la energía de esto. Pero tenemos mayor cantidad de energía. Y el día de hoy vamos a craftearnos una nueva maquinaria del Industrial Craft. Que utilizas estas Pellet of RTG Fuel. Que esto sencillamente para poderlo craftear. A ver. Esto para poderlo craftear. Pues tenemos Plutonio. Y tenemos. Esto lo podemos craftear. El Dense Iron Plate. Y tenemos Plutonio. El Plutonio. No tenemos. Pero podemos craftearnos Plutonio. Con el Dense. El Tiny Pile of Plutonio. Que de eso tenemos bastante. Si te ves aquí. Vamos a buscar Plutonio. Como puedes ver. Tenemos 194. Vamos a craftearnos un momentico. El Plutonio. Vamos a decirle así. Vamos a llevarlo allá. Yo creo que ya lo tengo para replicar. O no. Ya no recuerdo. Mira. De esto estoy contento. Porque por fin ya se llenó el tanque interno del Umater. Esto pues se tardará un montón en llenar. Ah. No. Esto es Iridium. Quiero ver si tengo Plutonio. Si no. Lo mandamos a escanear ahorita de una vez. Porque esto se puede replicar. Mi querido vampiro. Y si se puede replicar. No. Sobre todo tenemos el Tiny Pile of Plutonio. Bueno. Vamos a colocarlo aquí en el escáner. Vamos a decirle que lo escanee. Vamos a buscarnos una memoria para guardarlo. Memory. Crystal Memory. Necesito uno. Lo colocamos aquí. Vamos a esperar a que esto se escanee. Y bueno. Y una vez que se termine. Pues. Pues lo vamos a ver a replicar. Para que tú veas cómo se replica. Vamos a ver si ya se terminó de craftear. Que estabas crafteando antes de empezar el episodio. Los Rod. Esto cómo va. ¿Por qué se está creando esto? Cancelar. Apenas se ha creado uno solo. Uff. Bueno. Es que esto tarda muchísimo en craftearte. Bueno. Esto tarda mucho. Tengo estos depleted uranión. Que de aquí podemos obtener plutonio. Que bueno. Por ahorita vamos a ponerlo depleted. Eso lo guardamos. Por lo pronto. Y lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer. Ok. Es. Se supone que este lo podemos utilizar con una maquinaria. Que bueno. Aquí no me sale. Pero la maquinaria se llama. Ya te voy a decir. El radioisótopo. Radio. Este. Este que está aquí. Radioisótopo. Thermoelectric Generator. Este generador. El problema con este generador. Lo voy a decir ahorita. En un momentico. Vamos a ver si lo podemos craftear. Por lo pronto. No creo. Necesito craftearme un generador. Vamos a ver si tengo esto. Ok. Tenemos esto. Vamos a craftearnos esto. Reaction Chamber. Dense Lead Plate. Y que están los perros. Dense Lead. Vamos a buscar Lead. Vamos a ver si tenemos. No tengo crafteo para el Dense Lead Plate. Porque no tengo yo eso guardado. Tengo que terminar de automatizar todo mi querido bambino. Porque esto realmente. Es un proceso. Es un proceso largo. De verdad. Esto es un proceso largo. Esto en el compresor. En el compresor. O en el Pressurize Set. Vamos a colocar la receta. Entonces. Esto está en el compresor. Creo. Creo que lo hice en el compresor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto era en el compresor. Dense Lead Plate. Bueno. Que lo puedo poner en cualquier maquinaria. Vamos a irnos hasta allá abajo. Un momentico. Vamos a quitar esto. Vamos a colocar esto. Nos vamos abajo. Maquinaria pesada. Ah. No, no, no. Pero esto tengo aquí arriba. Un momento. Un momento. Esto estamos equivocados. Porque le quiero ver si lo puedo colocar aquí en el compresor. Aunque esta maquinaria es muy lenta. A ver si lo puedo colocar en el compresor. En el Pressurize Set. ¿Dónde está mi compresor? ¿Por qué no tengo mi compresor? No tengo mi compresor conectado. A ver. ¿Cuál es el compresor? Sí. Sí lo tengo aquí. Aquí está. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a craftearnos también el Dense Iron. Ahorita. Creo que tengo el Dense Iron. A ver. Sí. Tengo el Dense Iron. Vamos a craftearnos unas de estas. A ver. Necesito Dense Lead. Vamos a buscar Lead. Y vamos a craftearnos unas 10 de estas. Y vamos a craftearnos. ¿Qué más necesitamos? El Basin Machine Casing. Ok. Ese no lo tenemos. Pero yo creo que esto. Uf. Es que no tengo nada. No tengo nada. 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 Nada de esto. Placa grande. Vamos a ver si podemos hacer una placa. Placa grande. Vamos a craftearnos unas 10 también. Bien. Vamos a craftearnos. ¿Qué más necesito? Aluminium Plate. Yo creo. Aluminium. Creo que tampoco tengo. Aluminium. Mira. No tengo tampoco. Vamos a craftear unas 10 también. Y vamos a ir crafteando esto poco a poco. Vamos a ver si ahora me lo deja hacer. Y me falta todavía. ¿Qué tiene en el centro esto? Nada. Ok. Me falta un Aluminium Plate. Ya tengo cuatro de estos. Vamos a craftearnos otro. Y lo dejamos allá. Y vamos a ahora sí craftearnos esto. Vamos a ver si tenemos los Dense. Dense Lead Plate. Esto todavía no lo tengo. ¿Por qué? Oh. Es que se está crafteando esto. Almacenado. Programado 20. Ok. Se está crafteando esto. Entonces esto hay que armarse de un poco de paciencia. Vamos a ver cómo está nuestro escáner allá. A ver si ya termino de escanear. Para guardarlo en la memoria. Y agregarlo. Ok. Ya está. Salvamos. Nos llevamos esto. Lo colocamos en el Pattern Storage. Y lo cargamos en la memoria. Importando cristal. Ya esto lo podemos mandar allá a guardar. Y ahora nos podemos venir al Replicator. Y ahora sí. No. ¿Qué estás haciendo? Pero es que eres tonto. Aquí es lo que tienes que buscar. Bueno. Uno más. Uno más. No pasa nada. Plutonio. 213. Bueno. Qué bueno que no. Que no. No se utiliza mucho. Entonces. Para craftear estas pellets. Estas pellets. Que ves aquí. Que se utilizan en esa maquinaria. Que te digo yo. Necesitamos esto. Tenemos el Dacearion Play. Necesitamos el Plutonium. Pero que me ladran los perros. Un momento. Ya vengo. Bueno. Ya estoy de regreso. Pues los perros. Es que como tengo la puerta abierta. Pues salen afuera de ladrar. Y no puedo hacer nada. Ni modo. Pues van a tener que aguantarse los ladridos. Entonces. Lo que te decía. El problema de estos pellets. O sea. El problema de este generador. Es que utiliza. A ver. A ver. Me voy a organizarlo. Vómito. Primero quiero ver si puedo craftearme este. ¿Cómo que te decía yo? Que se llamaba el radioisótopo. A ver. Radio. Radio. Isótopo. Este. A ver. Si ya puedo craftearme esto. Ok. Ya tengo dos reactores de estos. Vamos a craftearnos entonces. Uy. No tengo Iron Item Casing. Bueno. Iron Item Casing. Vamos a craftearnos unos 30. El problema del radioisótopo termo electric generator. Que utiliza los pellets. Es que no produce una gran cantidad de energía. O sea. Un pellet produce un Energy Unit por TIC. Ok. Estamos hablando de prácticamente nada. Lo bueno es que. Por cada pellet que tú coloques dentro de esta maquinaria. Vas a doblar la producción de Energy Units. Entonces. Esta maquinaria acepta máximo 6 pellets. Vas a producir en un total máximo. 32 Energy Unit por TIC. No es mucho. Así que voy a tener que fabricar una gran cantidad de radioisótopo termo electric generator. Pero bueno. Es una maquinaria que yo quería que tuvieras. Porque bueno. Es una maquinaria para producir energía. Lo bueno. Lo bueno. De esta maquinaria. Es. Vamos a ver si ya tengo. Ok. Lo bueno de esta maquinaria. Bueno. Lo bueno de la maquinaria. No. Lo bueno de los pellets. A diferencia de los ROT. De este pellet. O RTG Fuel. Es que nunca se va a gastar. Ok. Esto nunca va a gastar. Se vas a poner a funcionar la maquinaria. Va a empezar a producir energía. Y eso nunca. Pero nunca. Pero nunca. Se va a gastar. Entonces vamos a ponerla aquí. Para conectarla con esto acá. Y aquí hay que colocarle. Como puedes ver. Los pellets. Vamos a craftearnos. Para podernos craftear los pellets. Como puedes ver. Necesito 3 de esto. Y necesito los Dense Iron Plate. Entonces vamos a craftearnos unos 3. De estos 1. Vamos a ver. Bueno. Esto tarda su tiempito. Uf. Gasta una gran cantidad de energía. Y eso que tengo. Yo no sé por qué esto gasta. Bueno. Es que estoy gastando energía aquí en esta maquinaria. Esta maquinaria consume muchísima gran cantidad de energía. Y por eso se gasta la energía. Tenemos una. Vamos a craftearnos otra. Necesitamos 3 para que tú veas un ejemplo. Ok. Yo después fuera de cámara. Me voy a craftear más de estas. No. No me voy a. Sí. Fuera de cámara. Me voy a craftear más de estas pellets. Para poder tener. Para poder tener las 6. Aunque. Me las puedo craftear de una vez. Mira. Mira. Te voy a enseñar. Porque esto. Mi querido bambino. Se craftea con Tiny Pile of Plutonium. Y yo tengo Tiny Pile. Tengo un montón. Tengo 186. Y estas las podemos conseguir cuando colocamos en el Thermal Centrifuge. Mira esto. En el Thermal Centrifuge. Los rods que están depleted. Que estos. Los rods que ya los usaste. Los colocas allá. Y obtienes plutonio. Entonces. Como ya hemos gastado varios de estos rods. Ya tengo varios Tiny Pile of Plutonium. Así de fácil. Así de sencillo. Tenemos esto. Que bueno. Para que tú veas entonces un ejemplo. Vamos a decirle R aquí. Y para que tú veas. Tenemos. Uff. Me creaste 21. 21. Vamos a colocar esto acá. Tenemos plutonio. Tenemos un pellet. Vamos a colocar los otros plutonio allá. Y nos vamos a venir para acá. Mira. Quest Complete. RTG Fuel. Nos venimos para acá. Nos metemos en el Quest Book. Y ahora nos venimos para acá. Industrial Craft. Tenemos este. RTG Fuel. Reclamamos el cofrecito. A ver si nos da algún premio interesante. Open Block. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto mi querido bambino? Dev Null. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? No sé. No sé qué es eso. No sé para qué sirve. Del Open Blocks. Pero bueno. Ahí está. Entonces. Al colocar esto acá. Automáticamente. Va a empezar a producir energía. Bueno. Se supone que esto va a empezar a producir energía. Hola. ¿Será que esto necesita una señal de restón? Ah mira. Ahí está empezando a producir energía. Está empezando a funcionar. Esto. Como que se está calentando. Esto. Esto. Bueno. Yo supongo que habrá que esperar. No sé cómo funciona realmente esta maquinaria. No he hecho todavía la review de esta maquinaria. Así que habrá que esperar cuando haga la parte correspondiente a esta maquinaria de la industria craft. Y te voy a explicar. Bueno. Cómo funciona. Por qué se pone rojo esto. Y vamos a esperar. A ver. Pero lo que me intriga es por qué no produce. Vamos a ver si nos podemos craftear otro pellet. Ya que estamos. Vamos a ver. Lo que no tengo. Ajá. Entonces dense. Dense. Iron plate. Vamos a craftearnos unos 100. Para crear 900. Disponible 900. Vamos a iniciar. Que por cierto. Enseñarte. Ya pude solucionar esto de acá. Ok. El problema. El problema. Creo que lo había dicho en un episodio anterior. El problema es que esto tenía speed upgrade. Una disculpa que me atraganto con mi propia salida. Déjenme tomar un poquito de refresco. Bambinos. No tomen refresco. Tomen agua. No le hagan caso a babo. Bueno. Yo no tomo mucho refresco tampoco. Pero. Pero. Me traje de todo modo el Dragon Edmil para acá. Para que por si acaso. Bueno. Esto lo trajimos en un directo con Ovan. Lo dejamos aquí. Pero el problema es que esto tenía los speed upgrade. Y los speed upgrade consumía una cantidad bestial de energía. Y esto se colapsaba. Y decía que no tenía suficiente energía. Entonces. La única forma era craftearnos otros de estos Dragon Edmil. Pero para ello necesitamos un huevo de dragón. Y el huevo de dragón. Créeme. Bambino. Bambino. Que no está nada fácil. Para que tú veas. Un huevo de dragón. Necesitamos la piedra de dragón. Necesitamos dos corazones de dragón. Que esto lo podemos duplicar. Lo podemos replicar en el replicator. Pero necesitas dos mil U-Mater. Para poder replicar cada corazón. Y esto bueno. Todavía no tenemos al portal al Alfen de el Botania. Así que ni modo. No lo podemos hacer. Lo otro es el Dragon Edson. Que esto. Solamente lo podemos conseguir con el Mystical Agriculture. Así que todavía no podemos hacer nada de esto. Entonces bueno. Lo que te explicaba. Esto ya está. Ya está funcionando. Tenemos una gran producción de ore. Como puedes ver. Mira. Por ejemplo. Si yo busco hierro. Como puedes ver. Ya tenemos 9141. Esto gracias a U-Bahn. Que me ayudó a automatizar un poquito de esas cosas. Entonces vamos a ver cómo va esto. ¿Por qué? ¿Por qué? No está produciendo energía. Sé que está encendido. Sé que está encendido. Ah. Ya sé lo que pasa. Que automáticamente está produciendo un Energy Unit por TIC. Y se está enviando. Lo está almacenando en el sistema. En el sistema que tengo yo aquí. Esto. Vamos a ver. Esto se está guardando en esta maquinaria. En el MSFSU. Y se está enviando a las maquinarias del Industrial Craft. Que están utilizando esa energía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo dejé aquí. Vamos a craftearnos. Entonces te digo. Vamos a craftearnos más de estas pellets. Para que tú veas un ejemplo con la maquinaria completa. No voy a producir mucho. Solamente voy a producir 32 Energy Unit. Tenemos 2, 3, 4, máximo funciona con 6. Vamos a colocar. Me faltaría creo que uno más. Mira. Ya empieza a producir. Vamos a decir que algo considerable. Ok. Pero como puedes ver. Se llena el buffer interno. 32 Energy Unit por TIC. Como puedes ver. Se llena el buffer interno de la maquinaria. Eso quiere decir que estoy produciendo una buena cantidad. Pero lo que quiero hacer es craftearme otro de estos Radio Isotope Thermoelectric Generator. Para que pueda producir más cantidad de energía EU. Como puedes ver. Los pellets son un poquito caros. Pero podemos tener energía prácticamente infinita. O sea. Esto nunca se gasta. El pellet nunca, nunca, nunca se va a gastar como el ROT. Como te digo. La desventaja de esta maquinaria es que produce muy poca cantidad de energía. Con 6 pellets colocados. Que ya viste que para poderlos craftear no es nada sencillo. Con 6 de estos pellets solamente vas a poder producir 32 Energy Unit por TIC. No es mucha la cantidad. Así que voy a tener que craftearme más de estas maquinarias. Pero bueno. Es otra maquinaria del Industrial Craft que puedes craftear. Que vas a tener energía. Ok. Tú me entiendes lo que quiero decir. Tú me entiendes lo que quiero decir. Entonces. Vamos a ir avanzando también. Antes de continuar. Vamos. Antes de terminar el episodio. Quiero decir. El día de hoy. Vamos a. ¿Cómo se llama esto? A avanzar un poquito en el. En el. En el Astral Sorcery. Ok. ¿Qué? Quiero. Quiero craftearme. Creo que era. No. En Attunement no era. Ya no recuerdo. Ah. Esto le puedo dar dos clics. ¿No? ¿Cómo era? Sí. Le puedo dar doble clic. No. Aquí no es. Vamos a salirnos un momento de acá. Discovery. Ok. No. Este es para craftear el. Ah. Bueno. Que me salgo. Un momento. Es que esto hay que darle a la rueda del ratón. Ahora se me olvidó cómo salir. De esto. Exploration. Quiero craftearme. El siguiente altar. Starlight Crafting Altar. No. El siguiente altar. Ah. Bueno. 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 Research. Aquí está. Es que aquí no me sale. A ver. No. Aquí no me sale. Vamos a venir al. Quest Book. Me quiero craftear el siguiente altar. Para poderle. A ver si le podemos entrar al. Mística de la agricultura. Que por cierto. La Gate del Mística de la agricultura. Todavía no la. Desbloqueado. Porque necesitamos este altar. El Celestial Altar. El Celestial Altar. Para poder craftearnos este Celestial Altar. Necesitamos estos ingredientes. Que necesitamos el Reinforcer Slate. Que este solamente lo vamos a poder obtener. En un altar de Tier 2. Así que hoy. Le vamos a entrar. Al Blood Magic. Vamos a venirnos acá. Para que tú veas. Ya prácticamente. Vamos a dormir. Aprovechando todo esto. Para que no me aparezca un Visp. Ya sabes que los Vips. Los Vips. No. Los Visp. Mira. Ahí hay una brujita. Molestan muchísimo. Aquí tengo más o menos generada. La estructura. Donde va a estar mi altar. De sangre. Lo que hay que hacer. Pues. Es empezar a llenar de sangre. Este pequeño altar. Y mi querido Bambino. Para poder hacer eso. Necesitamos. Craftearnos. Pues nuestra Daga. Aquí está. Blood Magic. Necesitamos craftearnos. Nuestra Daga. De Sacrificio. Hay que craftearse esta Daga. Que es bastante sencillo. Necesitamos maná cristal. Alchemical Brass Ingot. Y la Escribalma. Que bueno. Se craftea de esta forma. No está complicado. Vamos a craftearnos. Entonces. Vamos a ir. Poco a poco. ¿Cómo se llamaba la Daga? Se me olvidó el nombre. La Sacrifical. Sacrifical Dagger. Entonces. Momentico. Sacrifical Dagger. Vamos a craftearnos. La Escribalma. Primero que todo. Ah. Me falta. Me falta aquí esto. Una varita. Tenemos una varita. Nos crafteamos rápidamente esto. La colocamos aquí. Y vamos a craftearnos. A ver si tengo. Mira. Si tengo suficiente. Y esto está listo. Entonces. Vamos a empezar a llenar esto acá. Tenemos el Quest Complete. Y bueno. Para que esto funcione. Ya sabes. Hay que colocar tu sangre. Así que. Vamos a. A hacernos daños. Esto no lo hagas en casa. Bambino. Vamos. Vamos. Es un profesional. Mira. Aquí me estoy quitando sangre. Esto no lo hagas en casa. Vamos a llenarlo. Uff. 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 Tres mil cuatrocientos. Por cierto. Vamos a reclamar nuestro cofrecito. Que no lo hicimos. Desayuno de carne. ¿De qué? Desayuno de carne curada. Bueno. Tenemos más comida. Más comida. Mira. Tenemos más comida. Necesitamos craftearnos para el. No. ¿Qué estoy haciendo yo? Necesitamos craftearnos para el Blood Magic. Estas piedras. Este Divination Sigil. Que es el siguiente paso. Que esto necesitamos colocar. Reston. En el altar. Necesitamos. Arcane Ashes. A ver. Es que esto necesitamos. Alchemical Array. Ah. Necesitamos craftearnos el Hellfire Forge. Tienes razón. Tienes razón. Pero para ello necesitamos todo esto. Arcane Stone. Creo que no tengo nada de eso. Vamos a buscar aquí Blood Magic. Un momento. Blood. Blood. Magic. Ok. Necesitamos craftearnos estas Blank Run. Ok. Y para ello necesitamos el Blank Slay. Que es lo que quiero yo craftearnos. Entonces. Como puedes ver aquí cambia la receta. Aquí tenemos que colocar piedra viviente. En vez de piedra normal. Piedra viviente. Tengo para acá. Piedra viviente. Tengo aquí. Y vamos a colocar este. Una. Vamos a. Lo que sí es que estoy viendo que. Verás. Tenemos uno. Salte. Vamos a colocar otra. Necesitamos. Necesitamos. Son nueve. Necesitamos. Dos por nueve. Dieciocho de estas. Necesitamos un montón. A ver. Sácala. No me digas que la tengo que sacar. Bueno. Con la mano vacía. Voy a hacer una pausa. Me voy a craftear las dieciséis piedras. Y ahorita regreso. De estas Blank Slay. Y ahorita regreso cuando ya las tenga crafteadas. Bueno. Ya tengo las dieciséis. Y tú te estarás preguntando. ¿Para qué quieres craftearte estas? Estas. Estas. Blank Rune. ¿Por qué necesitamos subir al altar de Tier 2? Porque hay muchas cosas que se van a poder craftear solamente con el altar de Tier 2. Entonces vamos a craftearnos una de estas. Ok. Necesitamos dieciséis de estas. ¿Dónde está? Apprentice Blot. Necesitamos Victus. Vamos a colocar un Victus. Victus debo tener por aquí. Victus. Y no tengo muchos. Pero bueno. Tengo 21. Vamos a colocar uno aquí. ¿En serio? Necesito un altar de Tier 2 para poder craftear eso. Ok. Necesito. No, no, no. Espera. Aquí estoy yo con el Apprentice Wig. El Wig. Necesitamos un diamante de maná. No, no, no. No estoy yo aquí confundido con esto. Un momentico. Déjeme sacar esto. Estoy confundido yo con esto. Necesitamos diamantes de maná. Necesitamos craftearnos un Wig. Diamante de maná. Vamos a sacar unos 14. Vamos a infundir esto. Vamos a quitar esto. Ok. Y vamos a hacer la prueba. Un momento. Lo que pasa es que esto consume una gran cantidad bestial. Una bestial. ¿Qué me hace falta? Me hace falta piedra. Ah, mira. Pues complete el Blood Ore. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto. Ah, bueno. Mira. Lo bueno es que no se gasta el Wig Ore. Entonces, vamos a craftearnos los 9 que necesitamos. Y listo. Ahora vamos a reemplazar esta parte de acá. Para poder subir esto al altar de Tier 2. Entonces, allá vamos a tener. Vamos avanzando poco a poco. También en el Blood Magic. Vamos a colocar esto acá. Vamos a quitar esto un momento de acá. Y colocamos esto aquí abajo. Y vamos a colocar los otros alrededor. Y vamos a tener nuestro altar de Tier 2. Después de esto, hay que irlo rellenando. O sea, después hay que... Tenemos nuestro altar de Tier 2. Y aquí podemos empezar a craftear cosas un poco más avanzadas. Se supone que con esto tenemos el altar de Tier 2. Que yo recuerde el altar de Tier 2. Creo que hay que quitar esta del centro. Ya no recuerdo. Bueno, ya no me acuerdo. Voy a dejar esta aquí. Y vamos a hacer la prueba. Porque quiero craftearme el... Por cierto. Tenemos el Wig Ore. Vamos a sacarlo de acá. Y esto vamos a linkearlo a nuestra... ¿Cómo se llama esto? Nuestra... Nuestra alma. Listo. Ya está linkeado a nuestra alma. Store Life. Essence. Secure Diplomagic. Current Owner. Babo. Ya lo tenemos a Babo. Y esto lo podemos llenar con sangre. Como puedes ver. Y tenemos almacenada un poquito de sangre. Y la podemos utilizar después para otras cosas. Que vamos a ver más adelante. Vamos a ver si nos podemos craftear el... El Hellfire. El altar este... ¿Dónde está? El Hellfire Forge. ¿Qué necesitamos? Mira. Aquí está. Tenemos un Hellfire Forge. Esto lo vamos a colocar por acá. Cerca de esto. Me gustaría... Sí. Vamos a colocarlo por aquí. Después le voy a buscar un lugar mejor. Pero vamos a colocarlo por aquí. Y aquí ya nos podemos craftear ciertas cosillas. Para esto vamos a necesitar las Life Essence. Vamos a buscar nuestro Wig Ore. Esto se sigue llenando. ¿Cuánto mete esto? Creo que máximo 10.000. Vamos a... Vamos a matarnos. Matarnos, digo yo. Vamos a sacarnos un poquito más de sangre. Esto no lo hagas en casa, bambino. Esto es bastante peligroso. Babo es un experto en eso. Ya tiene bastante experiencia. Entonces, no lo hagas en casa. Entonces, lo que me quiero craftear yo es el Divination Sigil. Que con este puedo ver las cositas que... Arcane Ashes. Vamos a craftearnos la Arcane Ashes. Tengo carbón, pólvora, redstone y necesitamos unos Will. Pero lo que me quiero craftear también... A ver, un momentico. Porque yo creo que tengo Wills aquí. Wills. Tengo uno. Tengo solamente uno. No es posible que tenga solamente uno. Vamos a mandar esto para allá. Que me está llenando el inventario. Es que tengo solamente uno. Pero me gustaría craftearme también porque los vamos a estar utilizando. ¿Dónde está para almacenar los Will? Esta. El Petit Tartaric Gem. Y para poder conseguir Will, vamos a craftearnos... Un momento. Vamos a craftearnos esta, la Daga de Sacrificio. Esta se craftea colocando... Uff. Dame un Swirl. Necesitamos... En un altar de Tier 2. Necesitamos 3000 de sangre. Vamos a ver si nos podemos craftear esa espada. Que no creo porque... No voy a tener... ¿Qué era lo que yo decía? A ver, a ver, a ver. Un momentico. Vamos a quitar esta receta. Ah, era la Daga de Sacrificio. Que esta la tenemos aquí. También un Swirl. A ver si tengo... No, no tengo los lingotes de Tamion. Vamos a ir rápidamente allá. Vamos a agarrar primero que todo este orbe. Vamos a sacarlo de aquí. Lo quitamos de aquí. Ok, nos lo llevamos con nosotros. Esto lo vamos a mantener aquí en nuestro inventario. Y vamos allá a craftearnos... Unos lingotitos de Tamion. Y tranquilos, vampiros. Yo sé que el episodio de repente se hace un poquito largo. Pero quiero avanzar. Quiero dejar avanzado. Que hoy no sé lo que estoy diciendo. Quiero dejar avanzado... Un poco del Blood Magic. Entonces, para podernos craftear el Tamion... Ta... Ta... ¿Cómo se escribe eso? Ta... Aquí está. Necesitamos colocar en el Crucible... Con Praecantatio y Terra. Praecantatio y Terra. Aunque esto... No, esto es para poder sacar... A ver... Aquí... Creo que podemos colocar aquí en esta maquinaria. Momentico. Vamos a ver. Hierro. Hierro. Creo que sí. Y podemos craftear Tamion. Vamos a craftear Tamion. No tengo Terra. ¿En serio? Pero Terra tenía un montón. Porque no tengo Terra. Sí, 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 sí. Sí tengo Terra. Espera, espera, espera. Espera. Que esto... Esto está sacando... Esto está sacando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Está... Está sacando la Terra. Pero... Uf. Pero es que las tienes bien lejos. Se supone... Se supone... Que esto... Alcanza hasta 16 de distancia. Pero como puedes ver... Lo hace un poquito lento. Bueno, ya tengo 3. Vamos a craftearnos la espada. Ya tengo 3. Más que suficiente. Tenemos esta espada. Vamos a colocar un cofre aquí. Un momento. Vamos a buscar un Storage aquí. Storage... Storage... Large Storage. Vamos a colocar un Medium. Para que no me esté botando los lingotes afuera. Y los vaya almacenando allá. Creo que sí los coloca. A ver, un momento. Creo que sí los coloca. Sí, ahí está. Vamos a dejarlos ahí. Que se almacenen allá. Aquí, en este cofre, quiero decir. Y vámonos a ir un momentico para acá. Vamos a ver. Según yo, ya tenemos el altar de Tier 2. El altar de Tier 2 es precisamente colocando debajo de este altar de sangre. Las Blank Room. Y vamos a colocar la espada. Y está funcionando, bambino. Eso quiere decir que tenemos el altar de Tier 2. Y vamos a podernos craftear nuestra daga de sacrificio. En un ratito. Vamos a poner otra vez Blood Magic. Y vamos a buscar nuestra daga de sacrificio. Ok. La vamos a craftear de esta forma. Entonces tenemos la daga de sacrificio. Y me quiero craftear. Me quiero craftear esto para guardar estas cosas. Necesitamos. Ok. Necesitamos Will. Pero lo que quiero hacer. Mira. Me voy a gastar este Will que tengo aquí. Se supone que yo pensaba que tenía más Will. Pero necesitamos entonces Petit Tartaric. Porque este va a ser un poco más costoso. ¿Cuántos Will necesita esto? Cero. ¿Cuántos Will necesito? Esto va a gastar. A ver. Esto va a gastar. Quiero ver si me puedo craftear el más grande. No. Pero para esto necesitamos cristales. Demonic Slate. Que no lo tengo. Imbud Slate. Este. A ver si me puedo craftear este. Petit Tartaric Gem. Ok. Vamos a craftear primero este. Entonces necesitamos. Un momentico. Vamos a buscar. Necesitamos Reston. Vamos a sacar Reston. 14.000. Mira. Ahora si tenemos una buena producción de minerales. Oro. Que oro también tenemos un montón. Como puedes ver. Estamos procesando ya lingotes a extremos máximos. Tenemos cristal. 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 Que puede ser de cualquier tipo. Y necesitamos. Lápiz Lazuli. Lápiz. Lápiz. Que ya no sé escribir. Lápiz Lazuli. Y nos venimos al Hellfire Forge. Que lo tenemos aquí. En el Hellfire Forge. Si. Si. Colocamos esto. 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 Y esto. Y algo tenemos que colocar en el centro. Ok. Tenemos que colocar un Demonic Wheel. Tenemos por acá. Wheel. Tenemos uno solo. Este cuanto tiene de pureza. 3.2. Y este 2. Vamos a utilizar el de 2.95. No vamos a gastar el de 3. Vamos a colocarlo aquí. Aquí. Ok. Aquí. Tenemos que llenar esto. Y tenemos un Petit Tartaric Gem. Mira que esto no se gasta. Bueno. Si se gastó. Ahora. Para craftearnos el siguiente. ¿Cuánto va a utilizar? Es que dice que no utiliza nada. Wheel Quality. 0. Necesitamos el Petit Tartaric Gem. Bloque de Lápiz Lazuli. Bloque de Reston. Y un Diamante. Esto tenemos así. Vamos a craftearnos el siguiente nivel. Precisamente. Ahorita recogemos todas las cosas. Reston. Tengo un bloque de Reston. Lápiz Lazuli. A ver. Lápiz Lazuli. Tengo un bloque de Lápiz Lazuli. Necesito un Diamante. Diamante. Que tenemos también. 800. Vamos a dejar por aquí. Y vamos a colocar entonces esto. 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 Y el Diamante. Y hay que colocar este. Y no. No me lo quiere craftear. ¿Por qué no me lo quiere craftear? Bloque de Lápiz Lazuli. Bloque de Reston. Un Diamante. Y Petit Tartaric Gem. Pero se supone que no usa wheels. 1.95. ¿Por qué no me llena? Es que no me está llenando esto. Vamos a ver si utilizamos el otro wheel. A ver. No pasa nada, bambinos. Esto lo vamos a recuperar ahorita en un rato. Quiero ver si me puedo craftear ese. No lo está llenando. ¿Por qué no lo está llenando? Algo está mal. Lesser. Bloque de Lápiz Lazuli. Bloque de Reston. Diamante. Y Petit Tartaric Gem. ¿Por qué no me lo quiere craftear? ¿Será que no tengo suficiente wheel? Bueno, mira. Vamos a llevarnos esto. Vamos a colocar esto allá. Y vamos a irnos con la Daga de Sacrificio. A ver si conseguimos algún mob hostil por acá. Bueno, bueno. ¿Qué hacen estas vaquitas acá? Bueno, ya que están. No, pero tengo que matar mob hostiles. Aunque me quiero llevar. Espera un tico. Will. Por si acaso vamos a llevarnos el Rudiment Staris Snare. Aunque yo, según yo, no lo voy a necesitar. El problema es que no es de noche. Mira, aquí está la casa de Tatacchu. Que tenía tiempo que ya no nos visita. Es que no es de noche. Y no voy a conseguir mob hostiles. Por cierto, los que no asistieron al directo. Colocamos aquí una granja de gas. Bueno, tenemos el Legón de Fuego. Y tenemos el gas. Que la tengo parada. Porque esto consume una cantidad bestial de energía. A ver, vamos a irnos. ¿A dónde nos podemos ir? Es que mi querido bambino no es de noche. Y no están exponiendo mob hostiles. O sea, ahora que los necesitas. No aparece ninguno. ¿Ah? Como cosa, como cosa. O sea, no puede ser. El mundo de babo. El mundo bizarro de babo. Así es. Así es esto. Así es esto. Ahora que lo necesitas, no aparece. Vamos a ver si aquí encontramos una cueva. Y nos metemos por acá. Y bueno, y todo esto está iluminado. Y no hay mob hostiles. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, babo. ¿Cómo me salgo yo de acá ahora? Por acá. Por acá. Me gustaría que se hiciera de noche. ¿Cómo salgo yo de acá? Aquí está. Aquí hay otra cueva. Uf. ¿Qué me está atacando? No sé. Vamos a ver. Aquí hay otra cueva. Vamos a ver si aquí conseguimos mob hostiles. Bueno, está todo iluminado. Esto es la misma cueva, ¿verdad? Sí, es como. Bueno, no. La misma. Sí, es como la misma cueva. Ah, pero mira, aquí está oscuro. Vamos a venirnos por acá. Y se acabó la cueva. Qué bien. Qué bien. O sea. Pero es que no puede ser. O sea, que cuando. Así en la vida. No sé si te pasa así en la vida, bambino. Cuando necesitas algo, entonces consigues un montón. No sé si te ha llegado a pasar eso en tu vida. Cuando necesitas algo, no lo consigues. Y cuando no lo necesitas, entonces te llega un montón. Pero un montonal de esas cosas, no sé si te pasa. A mí me pasa cada rato. Que me da una rabia. Porque cuando estás buscando algo. Mira, aquí estamos en el precipicio. Que me podría tirar porque tengo la armadura. Bueno, está casi que se rompe. Pero así pasa. Cuando estás buscando algo, no consigues lo que estás buscando. Y así es. Y así es la vida. Así es el mundo bizarro de babo. Y creo que así es el mundo bizarro de todos ustedes. Bueno, no hay mob hostiles. No hay mob hostiles. Mira, aquí hay un esqueletito. Ven acá. Ven acá. Cero. ¿Por qué no se llena? Se supone que utilizando la daga de sacrificio... A ver, voy a hacer un pequeño corte porque tengo una gran duda. Después de haber hecho la review del Blood Magic, ahora babo tiene una duda. Voy a revisar un poco mi review un momentico para sacarme de dudas de esto. Ya regreso. Sí, efectivamente estoy utilizando mal esto. Estoy confundido con esta. Esta es el arma que tenía que craftearme. Pero para poderme craftear esto, necesito un Appetite Tartaric Gem. Necesito Wills. Y necesito una espada de hierro. Que bueno, la espada de hierro no es la gran cosa. Pero necesito... Ahora sí necesito mob hostiles. Mira, aquí hay arañas. Vamos a tirarles estas cositas. Ven acá. No te muevas arañita, por favor. Te tiro uno. Y qué bien. No le salen partículas. Te tiro otro. Te salen partículas. Ven acá. Ven acá. Ven acá que me das Demonic Wheel. Exactamente. Por aquí había un Creeper. Creo que se fue el Creeper. Mira, viene un chiquitín. Vamos a tirarle un Demonic Wheel. Y no le salen partículas. Necesito ver otro. No, a este como que no le van a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Vamos a craftearnos. Esto es Rudimentarizner. ¿En serio? Necesito todo esto. Lingote de Manacero. Raíz de no sé qué. Necesito raíz de Reston. Bueno, vamos a craftearnos unas cuantas. Vamos a craftearnos esto. Tengo ocho. Y esto, Enchanted Fabric. Arcane Warp Bench. No la tengo. No estoy en casa. Así que ni modo. Bueno, tengo diez. Tengo diez. Vamos a ver si conseguimos otros mob hostiles por aquí. Otras arañitas. Porque quiero... Se supone... Aquí ya estoy guardando los Demonic Wheel. Como puedes ver, en la Tartalic Gem puedes guardar los Demonic Wheel, que era lo que yo quería hacer. Para que no se me llene el inventario de todos los Demonic Wheel. Lo que no estoy viendo son mob hostiles. ¿Qué es lo que necesito yo ahora? Por favor, no te caigas a la lava, babo. Aunque bueno, con la armadura esta no me pasa nada. Aunque una vez que se gaste la energía, pues empiezo a sufrir daño. A ver, a ver. O sea, pero ¿dónde están los mob hostiles? Ahora que uno los busca, no hay ni uno solo. O sea, cuando me metí en esta cueva. Cuando babo entraba en esta cueva, que no tenía el desensamblador atómico. Aparecían por todos lados mob hostiles. Ahora que tengo la fabulosa arma al desensamblador. Que los mato de una. Ahora no aparece ni uno solo. Es que ni uno solo. ¿Ah? Ni uno solo. Pero, 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 pero es que esto no puede ser. No puede ser. Ven acá tú. Bueno, y se va para allá. Y se cae. Y se cae a la lava. Qué bien. Qué bien. Es que solamente estas cosas le pasan a babo. Solamente estas cosas me pasan a mí. Pero, pero, pero es que no hay. No hay ni un solo mob hostil. A ver, bambino. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Voy a, voy a buscar demonic will. Voy a buscar mob hostiles. Y cuando consiga más demonic will que estén almacenados dentro del tartanique gem. Regreso. Porque esto no puede ser. Bueno, estoy de regreso, bambino. Por fin. Ya tengo 16 will. Esto es, bueno, una cantidad bastante considerable. Vamos a ver si nos podemos craftear esta siente en sword. Porque necesitamos esta espada para poder subir de nivel el, 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 los will. Los will son muy importantes aquí en el Blood Magic. Entonces, necesitamos craftearnos una espada de hierro. Ok. Vamos a craftearnos una espadita de hierro. Que esto es muy fácil. Así, de esta forma. Y ahora necesitamos colocar. Ah, necesitamos, por cierto. Sí, necesitamos el Petit Cartanique Gem. Necesitamos quitar esto de aquí un momentico. Vamos a colocar el Will aquí. Pero, ¿por qué no se quiere llenar esto? No entiendo por qué no se quiere llenar el... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no me está funcionando el Hellfire Forge. ¿Por qué no me está funcionando el Hellfire Forge? Mira, mientras hacemos esto, vamos a reclamar unos cofrecitos. Aquí tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Y tenemos este. ¿Y qué más tenemos? Este. Tenemos unos cuantos cofrecitos. Y tenemos este. Ok. Mira, a ver si nos sale algo fabuloso. Retoño de roble sagrado. Wow. Esto es... Esto es bueno. Lo único que no tengo espacio en el inventario. Un momento. ¿A dónde se fue mi retoño sagrado? Ahí está. Vamos a mandar esto para allá. Vamos a abrir esto. Villager Market. Bueno. No está mal. Pero tampoco está bien. Villager Market. Advanced Power Cell. No me interesa. Queso tostado. Wenger Dorf. Bueno. No es que sea así. Mira, un Reinforcer Conversion Kit. Esta sí está bien. Porque estos están un poco costosos de fabricar. Este retoño de roble sagrado. Va a ser parecido a este, ¿no? Esta madera de roble sagrado. Sí. Va a ser igual a este árbol. Por lo pronto lo voy a guardar. No lo voy a utilizar. Vamos a meterlo allá. Pero no sé por qué no me está cargando. Hellfire Forge. Hellfire Forge. ¿Por qué no me quiere cargar? A ver. Lo voy a quitar y lo voy a volver a colocar. Porque para mí que se bugueó este ítem. ¿Por qué no se quiere cargar? ¿Por qué no se quiere cargar con wheels? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no se quiere cargar con wheels. Voy a hacer una pausa, Bambino. Porque esto sí me está sacando de onda. Que no se quiera cargar con wheels el Hellfire Forge. Ahora regreso. Bueno, no sé por qué no me estaba funcionando. Ahora ya me está funcionando. Y bueno, tengo el Sentience World. Ya con esto podemos conseguir wheels a voluntad. Pero se supone que si yo coloco... Mira, no se gastaron los wheels. Se supone... No sé por qué a veces lo carga. A veces no. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Mira, con esta Sentience World voy a poder obtener mayor cantidad de wheels. Que es lo que necesitamos. Vamos a venirnos para acá con la Sacrificial Dagger. Y esto... Bueno, pero la Sacrificial Dagger yo estoy confundido. La Sacrificial Dagger es para poder no sacarme sangre yo. Sacrificial... No es para poderme sacar sangre yo. Sino para poder obtener sangre de ciertos mobs. Bueno, pero que los perros no dejan escuchar nada. Pues... ¡Basta! Una disculpa, bambinos. Una disculpa por el gritote. Pero es que, bueno. Bueno, vas a poder obtener... Mira, ya no se está perdiendo la sangre. Era colocar sencillamente estas Blank Room para que no se drenara la sangre por debajo. Y bueno, bambinos. Yo creo que con esto hemos avanzado bastante el día de hoy. Vamos a mirarnos aquí la cara. Pues ya sabes lo que siempre te digo. Si te encantó el video, deja un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otras partes. Aquí ha sido Obo357 y me despido. Adiós.